Cristo llevó la luz de la verdad y no dejó de enseñar la fiel palabra de Jehová. Con gran amor a todos me salvó, de solas no recolvía una canta de Dios. Así también deseo ser, a todos quiero proclamar, que ya se ve llegar a un mundo mejor. Quiero buscar a las personas que desean la salvación, los corazones que anhelan la paz de Dios en la amistad. El tiempo pasa, poco queda ya, aún hay muchos que salvar. Es muy urgente a predicar, es el amor lo que me moverá, ofrecer al alivio que Dios puede dar. El pueblo sí en la ciudad, habrá quien quiera escuchar, encontraré a quienes aman la paz. Quiero buscar a las personas que desean la salvación, los corazones que anhelan la paz de Dios en la amistad.